¡Hola! ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta después de una larga ausencia y hoy voy a compartir con ustedes las que yo considero las mejores características de un buen maestro. Y vamos a empezar con la número 1. La número 1, el conocimiento. Obviamente un maestro tiene que ser muy diestro en su materia. Tiene que conocer muchísimas cosas de su materia. Entonces, si uno no considera que tiene el conocimiento suficiente, tendría que ponerse a estudiar e investigar. De cualquier manera, cuando un maestro pasa de los estudios, o sea, de haberse graduado, de haberse titulado y empieza a ejercer como profesor, pues muchas veces no va a ser suficiente lo que estudió en la universidad, no va a ser suficiente todo lo que estuvo preparándose. Así que va a tener que investigar y siempre estar al día con los conocimientos de su materia. Ese es nuestro número 1. Vamos a nuestro número 2. Número 2, el control de clase. Esto es en especial para los maestros que damos en educación básica, en nivel primaria secundaria y es un nivel formativo. Es súper importante tener ese control de clase en estos niveles porque los chicos están muy despiertos, están muy energizados, están cambiando, se están transformando y es muy sencillo que la clase se salga de control. Así que el control de clase es muy importante, pero también es algo muy delicado porque hay muchos maestros que utilizan una presencia negativa para imponerse encima de los, bueno, para ponerse, para imponerse frente a los estudiantes. Y esto no es muy efectivo porque un maestro tiene que ser alguien que te inspira, no que te inspira a temor, sino que te inspira a ser mejor. Entonces el propio maestro tiene que ser una persona que genere respeto solamente con su presencia. Y qué mejor manera de generar ese respeto que siendo una persona íntegra, siendo una persona bien presentada, teniendo el conocimiento claro de lo que son las cosas y los modales adecuados para referirse a los estudiantes. Por eso yo siempre voy a proponer el respeto que no es miedo frente al respeto que sí lo es. Entonces maestros que andan levantando la voz para gritar y no para explicar, váyanse retirando de una vez del sistema educativo porque no hacen bien a nadie. El estudiante tiene que sentirse libre de desplegar sus propias capacidades y no cohibido y frustrado por andarse conteniendo en el sentido educativo, porque es muy importante contenerse en el sentido de la buena educación, de los modales, de la propiedad al dirigirse a los demás, pero es muy malo que el estudiante se contenga en lo educativo y en lo intelectual. Número tres, la capacidad de adaptación. El maestro tiene que ser capaz de adaptarse a cambios y a diferentes circunstancias, tanto desde su dirección técnica como desde el aula. Y bueno, ahora que estamos en un cambio de paradigma de la educación presencial a la educación a distancia, también se tiene que adaptar a las tecnologías. También el estudiante se tiene que adaptar, de eso hablaremos en otro momento, pero esta capacidad de adaptación del maestro es esencial. Si la circunstancia en la que se encuentra puede ser una circunstancia, por ejemplo, de peligro, como puede ser dar clase después de un sismo real, entonces el maestro tiene que estar preparado. Si el maestro, o al menos estar listo para adaptarse, si el maestro tiene que cambiar de darle clases a puros varones, a darle clases a puras mujeres, de tener un salón lleno de estudiantes que tienen, digamos, un esquema de aprendizaje y de pronto puede aparecer otro estudiante que tenga otro esquema de aprendizaje o que tenga alguna dificultad de aprendizaje, como puede ser ya sea una cuestión diagnosticada o puede ser también que haya sufrido algún accidente, que haya quedado sin la movilidad de alguno de sus miembros, que no tenga la capacidad de ver, entonces el maestro tiene que ser capaz de adaptarse y estar dispuesto a adaptarse para comprender mejor a sus estudiantes y llevar la educación a un buen fin. Vamos por nuestra cuarta característica de un buen maestro. Esta es súper importante para mí, la paciencia. Hay muchísimos maestros a los que si les dices, oye maestro, tengo dudas, te las responden y después repites la pregunta. Pero es que no me quedó claro maestro, puede explicarme otra vez y el maestro responde violentamente. Esto es impensable. Si es verdad que en ciertos momentos y sobre todo cuando hay problemas de actitud, es importante colocar un límite a los estudiantes, pero nunca colocarle un límite a su curiosidad. Si el alumno está, si el estudiante está insistiendo constantemente en que quiere saber más, quiere conocer más y las cuestiones ya no son pertinentes dentro de la clase, se le invitará a seguir desarrollando sus dudas en otro momento y se le aclarará que en este momento no es posible continuar con eso porque estamos en otro tema. Pero no se le debe poner un límite represivo al estudiante a la hora de hacer preguntas. Si es necesario y sabiendo el profesor cuáles son las diferentes condiciones y circunstancias a las que se enfrenta el estudiante tanto en casa como en la escuela. Teniendo ya esto claro, porque un maestro por lo general, al menos en educación básica, tiene estas nociones, por cuestiones de que así es la política escolar, si tiene estas nociones tiene que ser paciente y comprensivo con la circunstancia del estudiante. Porque un buen estudiante es aquel que persevera, no aquel que a la primera entiende, sino aquel que continúa intentando comprender. El conocimiento es un todo, pero nosotros no podemos captar ese todo de una manera inmediata. Y no importa cuántas veces tengamos que enfrentarnos al conocimiento, cuántas veces tengamos que insistir, tenemos que ser pacientes porque un día vamos a comprender los temas que vienen dentro de este, digamos, los temas que estamos enfrentando, que estamos tratando de visualizar. Muy bien, vamos a una última característica de el buen maestro. Y bueno, la última característica por hoy, porque va a haber una segunda parte, la vocación. Hay muchísimos maestros en todo, yo creo que en todo el mundo, porque yo vivo en México, en mi país hay muchísimos maestros que no tienen vocación, que solamente entraron a dar clases porque es un trabajo, porque ganan dinero con eso, porque tenían la plaza segura y no tienen vocación. Yo les digo lo mismo que en otro de los puntos anteriores, cualquiera de los puntos anteriores, si no los cumples, mejor salte, no des clases, porque estás perjudicando a los niños, estás perjudicando al país. Y el último punto que les voy a compartir hoy es la vocación. Si tú no tienes la vocación de enseñar, si a ti no te nace ser un maestro, entonces déjalo, déjalo, no lo hagas, porque se nota, se nota en la calidad de las clases, se nota en la calidad del conocimiento, se nota en la actitud frente a los alumnos y no tiene caso, que lo sigas haciendo, porque si no eres feliz con eso, no lo hagas. Si dices, es que es un trabajo, es que gano dinero, hay otros trabajos, puedes ganar dinero con otra cosa, pero esto es delicado, esto es importante y más aún hoy en día y más aún en mi país, que es México, donde necesitamos tanta educación. Entonces, bueno, la vocación puede venir desde la infancia, desde siempre, de esos niños que dicen, ah, yo quiero ser maestro cuando crezca, esas niñas que dicen, yo quiero ser maestra cuando crezca, pero también puede venir de pronto. En mi caso, la vocación como maestro vino porque ya estaba listo para dar clases. En ese momento tenía algo que ofrecer, tenía algo que enseñar y había personas que me estaban solicitando que se los enseñara, entonces comencé a dar clases y bueno, esa es mi historia, esa es mi vocación, mi vocación surgió de pronto, pero yo sí, cuando me enfrento a un grupo, cuando me enfrento a un estudiante, quiero sobre todo que consiga las capacidades para llevar el conocimiento a la práctica, a la realidad y que se supere a sí mismo cada vez. He aprendido que no se puede ser celoso con el conocimiento, el conocimiento es para todos y es importante que las personas tengan acceso a él. Eso es todo por hoy, muchísimas gracias, sobre todo quiero agradecer, ya que estamos cerrando el episodio, quiero agradecer a las personas que durante estos meses que no he estado subiendo videos a YouTube, me han estado siguiendo, han estado mirando los videos y gracias a ellos he ampliado el canal. Ahora vamos a incluir temas de cultura, temas de educación y también los temas de redacción que ya teníamos preparados. Mil y un gracias, gracias a ustedes, sé que el canal no se ha muerto, es una maravilla que hayan logrado mantener el canal vivo, aun cuando no hubo nada de videos en todo este tiempo. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a los que se han suscrito en este tiempo y bueno, eso es todo por hoy, muchas gracias, chao.